Conocidas nuestro Espresso Tonic, son una mezcla de nuestro delicioso Espresso con aguas tónicas saborizadas. Tenemos el Tropical Tonic que combina nuestro café con mermelada de naranja y Rose Lemonade. También tenemos el Espresso Marley Tonic que se combina con saborizantes de banana y vainilla, dándole un sabor único y refrescante. Acércate a alguna de nuestras cafeterías, pruébalos y cuéntanos qué te parece.